Venimos a ver al presidente Jair Bolsonaro desde Argentina, estamos acá hace dos días, vinimos acá a saludar a los muchachos de moto. Mi opinión de Bolsonaro, ojalá, ojalá en Sudamérica tuviéramos más Jair Bolsonaro. Honestidad, trabajo y abajo a todos los left wing que lo único que quieren es comer a Latinoamérica. Vamos Jair, vamos Jair, el mejor presidente de América. Sí. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.